¿Qué onda de ambulantes? Recientemente subimos el video de un drone que compramos y que probamos y a muchos de ustedes les interesó. Y nos pidieron que hiciéramos un video del equipo que usualmente utilizamos para grabar. Así que, ¡vamos a verlo! Así es, muchos de ustedes nos estuvieron preguntando acerca del equipo que utilizamos para nuestros videos. Las cámaras, las luces, los tripies, etc. Y la verdad es que nos alogró mucho, especialmente a mí, que me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la fotografía, la parte técnica, todo lo que es creación de contenido. Pues comencemos. Lo más importante que utilizamos para las grabaciones, pues es la cámara. Nuestra cámara principal es una Nikon D5600. Esta es una cámara DSLR o con espejo. Puedes cambiarle los objetivos o lentes. Y le puedes agregar que el micrófono externo, que el flash, etc. A mí me encanta esta cámara, porque no es tan grande en comparación con otras cámaras de espejo. Además de que su pantalla es touch y abatible, por lo que hace que bloguear y tomar fotos desde varios ángulos sea mucho más sencillo. Después tenemos otra cámara. Esta es una cámara de la marca Canon y es el modelo Rebel T6. Seguramente muchos de ustedes la conocen o hasta la tienen, porque es una de las cámaras con las que muchos empezamos en la fotografía. En lo personal a mí me gusta mucho, ya que con una cámara de este modelo empecé a tomar fotos. Y les puedo decir que es una cámara muy fácil de usar y es muy intuitiva. Pero una de las áreas de oportunidad que yo le puedo ver es que su pantalla es completamente fija. Además que a comparación con la pantalla de la Nikon, pues no es touch. Y no tiene entrada para micrófono. Solamente, si aquí observamos, tiene una entrada para un disparador externo, la entrada USB y la entrada HDMI. Pero no encontramos por ningún lado una entrada de audio. Así que si ustedes la quieren para hacer video, pues va a ser un poquito complicado. Ya que, como les digo, no tiene entrada de audio. Y la única manera que lo van a poder hacer es utilizar el audio que viene con la cámara. Que no es tan malo, pero no es el mejor. O comprarse un micrófono externo, como lo veremos más adelante. Algo bueno que hemos notado con esta cámara es que su pila dura mucho más que en la Nikon. En la Nikon, cuando la utilizamos para grabar y todo eso, tomando en cuenta que trae el micrófono, la pila nos dura alrededor de hora y media, dos horas. Y a esta cámara, cuando la utilizamos para grabar o cosas así, nos dura alrededor de tres a tres horas y media. Cuando utilizamos la Nikon solamente para tomar fotos, le dura alrededor de tres horas, tres horas y media. Y este le llega a durar hasta cuatro horas. La batería sí es un poquito, tiene un mejor rendimiento. Y también otro punto a favor es que esta cámara la utilizamos mucho para tomarnos fotos con el temporizador. Y la aplicación de Canon, Nikon también tiene su aplicación, pero siento que la aplicación de Canon es más intuitiva, más fácil de usar. Y nos da más funcionalidad. Después tenemos los lentes. Nosotros tenemos dos lentes. Esperamos pronto poder comprar más, pero por lo pronto usamos dos. El tradicional 18-55, que es el que usamos para grabar, que nos permite hacer zoom, alejarnos para grabar más amplia la toma. Este es el lente que todas las cámaras traen de fábrica o la mayoría de esta gama. Y ahora tenemos un lente. Esta bolsita que tenemos aquí, que dice Nikon, contiene un lente que es un lente 35 milímetros, que es un lente fijo. ¿Esto qué significa? Que este lente no le puedes hacer zoom o alejarlo. Cuando tú quieres tomar una foto y te quieres acercar, obviamente tú como fotógrafo te tienes que acercar o te tienes que alejar de la persona a la que le estás tomando la foto. ¿Y qué de bueno tiene o para qué utilizamos este lente? Pues este lente a mí en lo personal me gusta mucho para hacer fotografías de retrato. Seguramente ustedes han visto alguna fotografía donde están retratando a alguien y el fondo sale borroso. Pues precisamente este tipo de lentes es el que logra ese efecto. Además de que es un lente más luminoso y eso significa que si hay condiciones de poca luz, la fotografía saldrá un poco mejor. Ya que el diafragma se abre hasta 1.8. Los que saben de fotografía sabrán que esto del diafragma es muy importante para la entrada de luz. Y para que las fotos salgan más luminosas. Ahora pasamos al audio. Si la imagen es importante, ¿el audio es igual o más importante? Ya que un mal audio puede hacer que las personas se vayan de nuestro video. Para el audio ocupamos dos micrófonos dependiendo de lo que grabemos. Primero tenemos un micrófono que seguramente ya han visto en televisión. O en canales de youtubers que entrevistan a personas en la calle. Este pequeñín es un micrófono lavalier o de solapa. Este se tiene que poner en el cuello de la playera y pasa casi desapercibido. Y de este lado se conecta a la cámara o al celular. Las ventajas es que nos da un audio claro y elimina bien el ruido de fondo y lo puedes usar para cámara y para celular. Nos deja hacer tomas lejanas si lo conectamos a un celular y en la edición juntamos el audio con el video y es de baterías. Lo malo es que trae un cable que si lo conectas a la cámara es muy fácil que te enredes. Tampoco está tan cool que si quieres que hable más de una persona tienes que estar pasándole el micrófono cada que quiera decir algo. Este que tenemos es de la marca Boya y el modelo es VYM1 y nos costó alrededor de $250 pesos o $12 dólares. También tenemos un micrófono de la marca Rode. Este pequeñín es increíble ya que puede grabar muy bien el audio y con su protector contra viento puede aislar muy bien la voz del ruido de fondo. Esto que parece en pelos de gato es su protector contra viento y es lo que hace que se escuche claramente. Los pros de este micrófono es que el audio que graba es muy bueno, de verdad muy bueno. Y con una buena edición el audio queda perfecto y completamente limpio. Otra ventaja es que puede grabar el audio de dos o más personas ya que no necesitan estárselo pasando para que el audio se escuche claramente. Simplemente con que se ponga enfrente al micrófono el audio quedará grabado y se escuchará muy limpio. Y otro pro pero al mismo tiempo también es un contra es que el micrófono va conectado a la cámara. Esto es un pro porque no necesitas traer pilas externas o estar cargando baterías. La practicidad de que se conecte a la cámara es muy bueno para los viajes para bloguear ya que no nos ocupa más espacio. Pero también es un contra porque al estar conectado a la cámara se alimenta de la batería de la cámara. Entonces hace que esta se baje muchísimo más rápido. Y lo malo... Bueno realmente no le he encontrado muchas contras o no le he encontrado prácticamente contras a este micrófono. Desde que lo compré se ha vuelto el micrófono principal con el que grabamos los videos. Y hasta el momento pues nos ha encantado. Es fácil de llevar, es ligero, no necesita baterías externas y pues se los recomiendo mucho. Y pues lo pueden encontrar en Mercado Libre. Este cuesta alrededor de $1,400, $1,500 pesos. Algo así entre $70, $75 dólares. También lo pueden encontrar en otras plataformas como Amazon. Y la marca es Rode y el modelo es el VideoMicro. También tenemos un dron. Este de acá. En un video anterior ya se los mostramos y si no lo han visto acá les dejamos el link para que pasen a darse una vuelta y lo chequen. Este es un Eachin 520S que graba a 4K y nos costó alrededor de $2,200 pesos o $110 dólares. Y pues ahora los tripiés. Estos realmente no tienen mucha complejidad. Tenemos dos tripiés. Uno de la marca Nikon que es en el que está montada ahorita la cámara. Por eso no se los podemos mostrar. Pero acá les dejamos una foto. Este la verdad no recuerdo cuánto nos costó. Pero en Mercado Libre o Amazon pueden encontrar tripiés de la misma calidad por $500 o $600 pesos. Algo así como $25 o $30 dólares. Obviamente estos no son de uso rudo por lo que los tienen que cuidar mucho. Con un buen mantenimiento y siendo cuidadosos les pueden durar muchísimo tiempo. Y también tenemos por acá otro tripié que este es más pequeño. Este lo compramos en el Walmart. Nos costó alrededor de $60 pesos. Algo así como $3 dólares. Originalmente es para el celular. Pero también trae la entrada para adaptarlo a las cámaras. Este me gusta mucho porque es muy práctico. Y como pueden ver se puede estirar aproximadamente unos 80 centímetros. Y es una gran opción cuando necesitamos estabilizar alguna toma. Pero no podemos llevar el tripié más grande. Este nos gusta mucho llevarlo de viaje porque es muy pequeño. Es muy liviano y pues es muy práctico. Por otro lado también tenemos nuestro... ¿Cómo se llama esto? Por otro lado también tenemos acá nuestro selfie stick. Este pues básicamente es para el celular. Tomas lejanas, tomas un poquito más dinámicas. Y no tiene mayor ciencia. Aquí va la entrada que se conecta al celular. Y aquí tiene el botón para tomar las fotografías. Próximamente también queremos comprar otro tripié. Seguramente los han visto. Son una especie de tripiés que son muy flexibles. Aquí les voy a dejar una foto. Y estos tripiés tienen la capacidad de sostener las cámaras. Y al mismo tiempo colocarlos en lugares más altos, más bajos. En puertas, árboles. Esto para hacer tomas más dinámicas y darle estabilidad a la toma. También utilizamos otras herramientas como pantalla verde, luces de estudio. Como softbox, flashes y un lightbox. Pero todo eso es más para foto y video de estudio y de producto. Igual estamos pensando hacer un video hablando sobre ese equipo. Pero aún no. Porque se está cocinando un nuevo proyecto relacionado con todo eso. Y pronto sabrán de qué se trata. Si ustedes quieren empezar a hacer videos, lo pueden empezar a hacer hasta con su celular. Actualmente hay aplicaciones que les permiten evitar los videos directamente desde su celular. Y recuerden que para empezar no necesitan tantas cosas. Lo importante es el mensaje que quieren transmitir. Y a todos aquellos que les gustaría hacer videos de viajes o vlogs. Les recomiendo que lleven lo menos posible. En verdad, nosotros hemos aprendido que entre menos cosas llevemos es muchísimo mejor. Por ejemplo, el video que subimos recientemente haciendo trekking. Que traíamos en la mochila de equipo. Esta fue un poquito complicada. Porque la pendiente de la montaña estaba complicada de subir. Además de que estaba cuidando que no se golpeara con algún árbol o con alguna piedra. Así que en el caso de los que quieran hacer vlogs de viaje o de este tipo. Entre menos es más. Lleven el menor equipo posible y lo que sepan que les va a servir para el viaje. Pero eso sí, para antes de cada viaje tienen que hacer una planeación muy 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 buena. De qué es el contenido que quieren grabar en el lugar. Hacer un itinerario de su viaje. Y con base en esto ver qué equipo van a necesitar. Porque no solamente es que lleven poco equipo. Sino que lleven realmente el equipo que van a ocupar y no estén cargando cosas demás. Pero pues de eso ya hablaremos en otro video. Y pues hasta aquí nuestro video de hoy. Los invitamos a darle like. Que lo compartan con sus amigos. A todos aquellos que creen que les pueda interesar. Que quieran meterse en este mundo de hacer vlogs. De YouTube. De todo esto. A los que les guste la fotografía. Y también síganos en todas nuestras redes sociales. Para seguirnos acompañando en todas nuestras aventuras interesantes. En viajes, museos y mucho más. ¡Hasta la próxima! Y no olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube. Para que sigan acompañándonos en todas nuestras aventuras.